Arréglatelas como puedas No, 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 por favor, te lo suplico No te puedo llevar a ningún lado, no te puedo llevar al hospital No, ni doctores, ni hospital, ni nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Pues nada, señores Terminé de revisarla y no hay gran cosa No puede ser, no puede ser, agente Debe haber alguna pista para saber dónde está mi hija Pues en el historial de navegación y en la actividad de su perfil no hay nada sospechoso A ver, ¿pero qué vamos a hacer? Mi hija lleva desaparecida varias horas Eso quiere decir que alguien se la robó ¿Ese cepillo es de su hija? Sí Si me permite, voy a tomar un poco de cabello para ordenar una muestra de ADN Ingresar los resultados en la base de datos de la computadora Y así poderlo cotejar con otros casos no resueltos Sí, agente, lo que usted considere mejor Ya se fue el agente Ríos, mi amor Se va a comunicar con nosotros si hay alguna novedad ¿Qué vamos a hacer si Celia no aparece? Si no regresa con nosotros No sé Madre mía Por favor, ayúdanos Te lo suplico Que Celia aparezca viva Y bien Virgen de Guadalupe Haz que Celia regrese con nosotros, por favor Ay, oigan No solo estoy aquí para cuidar a mi nieto, sino también para cuidar de ustedes Tienen que comer para que no se enfermen Muchas gracias, suegra La verdad es que no tenemos apetito, pero vamos a hacer lo posible por comer Qué bonita Rosa Sí, está preciosa Voy por un florero para ponerla en agua Por favor, bajen a comer Ya vamos, suegra Gracias Es nuestra culpa, Gustavo Por no haber sido unos buenos padres Sí, enfocamos todo nuestro esfuerzo en el trabajo y olvidamos la vida de nuestros hijos No quiero perderla Quiero que Celia aparezca Una vez desahogadas todas las pruebas Y escuchando las declaraciones Resuelvo Que el menor Robin Acosta Ramírez Es culpable del delito de pornografía infantil No, 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 no Señor, no, por favor Yo soy inocente Por favor, señor juez Mi hijo no actúa con mala intención, oiga No, él no subió ese video a la página Quedó comprobado Que grabó a una menor sin su consentimiento Además Compartió ese video Eso es un delito Señor, no, por favor Yo lo hice de manera inocente Yo no quería que le pasara nada Por favor Le pido, por favor Que reconsidere su decisión Por favor, señor juez La decisión está tomada Por tratarse de un menor De 14 años Se le sentencia A pasar un año En el centro de internamiento Para adolescentes Eso es todo Yo no hice nada Yo no hice Perfecto Y ahora vamos a ir a la escuela A aprender mucho Gracias Por estar más tiempo conmigo, mamita Te quiero mucho Te quiero Yo también te adoro, mi amor Renuncié a mi trabajo Para estar contigo Y para buscar a tu hermana Seguro que la vas a encontrar Porque ya no le haces tanto caso al celular Ni a la compu Está bien Súbete Cállate Cállate Ay, yo no aguanto Cállate Que me pones de malas ¿Qué vas a hacer? Por favor Me duele mucho Ayúdame, por favor Llama a un doctor Al hospital, por favor Arréglatelas como puedas No No, no, no Por favor Te lo suplico No te puedo llevar a ningún lado No te puedo llevar al hospital No, ni doctores Ni hospital Ni nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ¿Sí? ¿Se lo puedes mandar al contador? Por favor Gracias Aquí está la lista Con los nombres de las niñas Que acaban de ingresar a la asociación Y por supuesto Celia no está ahí, ¿verdad? Porque me lo hubieras dicho de inmediato No hay noticias de mi nieta Bueno, mamá Pues yo voy a ingresar Toda esta información A la base de datos de la asociación Para que las madres Que perdieron a sus hijas Puedan reencontrarse con ellas Y alivien su dolor Admiro tanto Que hayas encauzado Tu dolor Para hacer el bien Fundaste una asociación Para apoyar la búsqueda De menores desaparecidos Ayudando a otras familias A reencontrarse Mantengo viva la esperanza De volver a ver a Celia Por eso me uní a tu causa A mi vida Para apoyarte Con todo mi amor Mamá Tú siempre tan incondicional Yo debía haber hecho lo mismo Con mis hijos No te me deprimas Ahora lo estás No te reproches Estás enmendando tu error, hija Y eso Eso es lo más importante Cambiar Aprendí Que no hay que descuidar a los hijos Que hay que ponerles atención Para poder ayudarlos A prevenir algún daño Que no hay que bajar Música La tarea que nos dejó la maestra, chale, estuvo bien difícil. Y además, las matemáticas no me entran. De hecho, mi papá me ayudó, pero como no terminó la primaria, pues no sabe nada. ¿Escuchaste eso? Eh, no lo sé, pero se oye como un gato maullando. Es aquí abajo. Vamos. ¿Por aquí? ¿Y el que esté aquí? No manches, es un bebé. ¿No podemos simplemente dejarlo aquí? Ya sé, yo me quedo mientras que tú vas a avisarle al poli. No, 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 no. Celia, tranquila. Soy el agente Ríos. Estoy aquí para llevarte con tu familia, ¿sí? Doctor, disculpe. Me informaron del rescate de un bebé en un terreno baldío. Así es, agente Ríos. Unos niños lo encontraron cuando iban a la escuela. ¿Y cómo está? Se encuentra estable. Esperemos que sobreviva. ¿Hay alguna evidencia que nos indique quién es la familia? No, ninguno. No se encontró en ninguna nota. Ok, vamos a realizarle pruebas de ADN para acotejar los resultados con la base de datos que tenemos a ver qué información nos arroja, ¿sí? Gracias, doctor. Agente Ríos. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Tome asiento. Los resultados de la prueba de ADN realizada al bebé ya están en la base de datos. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a ver si arroja alguna coincidencia con la base que tenemos aquí. A ver. Ok, aquí aparece una coincidencia. 99.99% con esta menor que fue denunciada desaparecida hace casi un año. ¿Usted cree que lo haya abandonado a su mamá? Es lo que tenemos que averiguar. La menor es Celia Flores Robles. Voy a buscar su expediente. Ok. Venga, doctor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, por favor. Es de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes, agente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pase, por favor. Pase, pase. Pase, permiso. Buenas tardes. Mami, mami, por favor, llévate a Gustavo a su cuarto para hablar con el agente, ¿sí? Sí. Siéntese, por favor. Sí, claro. Por favor. Gracias. Me regresé de la oficina en cuanto mi mujer me avisó que usted vendría. Sí, quería verlos porque tengo novedades acerca del caso de su hija. ¿Pareció? Desafortunadamente no, pero apareció un bebé que dejaron abandonado en un baldío. Lo encontraron unos niños. Le hicimos una prueba genética tratando de dar con algo de información sobre él. ¿Y esto qué tiene que ver con mi hija? Que el ADN del bebé coincide casi al 100% con el ADN de su hija Celia. ¿Ese bebé es de Celia? Es lo más probable, señora. Entonces, ¿eso quiere decir que mi hija está viva? Durante todo este tiempo mi mujer y yo hemos pensado que Celia podría estar muerta. No, 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 pero no, no. Está viva, viva. La vamos a encontrar, ¿verdad? Este es el bebé. Ha reaccionado favorablemente. Les puedo decir que ella está fuera de peligro. Hola, hermoso. Soy tu abuela. Y yo soy tu abuelo. No sabíamos que vendrías, pero te queremos. No importa lo que haya pasado. Eres nuestro nieto. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de realizar las pruebas de ADN para demostrar la relación parental y que se lo puedan llevar. Muchas gracias. ¿De nuestra hija? La aparición del bebé es una muy buena pista. Estoy casi seguro que ni siquiera fue ella la que lo abandonó. Bueno, pues por eso, por eso. Tienen que seguir investigando. Sí, en eso estamos, señora. La presencia del bebé indica que su hija puede estar sometida a abuso sexual. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Estamos investigando si hay algún ex convicto procesado por delitos sexuales y así pueden encontrar a Celia, señora. Estamos haciendo lo posible, créeme. ¿De qué me está hablando, señor? ¿Es Joaquín? Sí, pero no sé. Joaquín Banderas Rojano. Sí, pero yo no he hecho nada, le juro que... Quedas detenido por la supuesta privación de la libertad de la menor Celia Flores Robles. ¿De qué me está hablando, señor? ¿Dónde está la menor? ¡Habla! ¡Habla! No sé. ¿Dónde está? No, 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 no. Celia, tranquila. Soy el agente Ríos. Estoy aquí para llevarte con tu familia, ¿sí? Celia, toma algo caliente, te va a hacer bien. Gracias. Celia. Hija. Por favor. Hija. Hija. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tengo mucha alegría volver a abrazarte. Mi amor, me encerró en sus ojos de mí, son cosas muy feas. Ya, 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 no te acuerdes de eso, mi amor, ya estás con tu familia, ya estás con mi suerte. Mi amor, perdónanos, perdónanos, por favor. Ustedes no tuvieron la culpa. No, sí, mi amor, tuvieron la culpa por no cuidarte, porque por eso pudimos haber prevenido todas estas situaciones. Estuvimos platicando con Celia en lo que llegaban sobre el video de cómo se viralizó y terminó en este sitio de internet. Yo no sabía que me estaban grabando. No creo que Robben lo hubiera hecho con mala intención. Solo estábamos jugando. Lo primero que tienes que entender es que cualquier cosa que hagas frente a la cámara de una computadora o de un celular no puede ser tomado como un juego. Esas imágenes pueden navegar por internet y terminar en sitios insospechados. La gente de Ríos tiene razón, hija. Pero ya no pienses, ya estás con nosotros, mi amor. Sí, mi amor, y todos nosotros, tu familia, nos te vamos a apoyar para que salgas adelante. ¿O sea, en cuánto los extrañé? No, 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 no. No sé si quiero verlo. Pero es tu hijo. Él no tiene la culpa de nada, mira. Cárgalo tantito. No, es que no sé si lo quiero. Mi amor, mi amor, es natural que te sientas así, pero vamos a ir a terapia para que pueda sanar tu corazón. Te quiero mucho, mamá. Te amo, mamá. Hija, lo primero que tú necesitas para que tu corazón sane es un abrazo de oso. Hermoso, Lo primero que me dice, Hay que repetirlo hasta el cansancio. No hay que ponernos en una situación vulnerable para que puedan grabarnos o tomarnos fotos que nos comprometan. Un video que se sube a la red se comparte millones de veces hasta volverse viral. Y así es como puede estar al acceso de depredadores sexuales que acechan a nuestros hijos. Compartir un video sexual de tu novia es un delito. No es algo que esté in, que los haga verse más machos. No. Un video así hace mucho daño. Bueno, y los papás debemos hacer pausas para estar con nuestros hijos, para saber quiénes son sus amigos, sus novios, sus novias. Para enterarnos de cuál es su vida en la red y qué uso hacen de sus perfiles. Y así podamos prevenir que sufran por algo que se haga viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!